Hola, ¿quién han escuchado de los arroz crujientes que en inglés es crunchy, crispy crunchy? Son de esos cuadritos que los venden en las tiendas y los dan en las escuelas en las tiendas de noche. Parece que tú lo abres, siente como arroz, pero es gaseoso y lo abres. Y parece que trae bombón, pero es dulce, dulce. Y aquí estamos viendo un señor que lo está haciendo a su manera casera. Está haciendo macarrón. Tiene su propia máquina para hacer ese tipo de dulce. Esos crispy crunchy, que son arroz crujiente, son bien famosos en Estados Unidos. Mucho les gusta. A mí me gusta mucho. Y este señor lo está haciendo a su manera, con su propio instrumento, maquinario. ¿Cómo lo hace? Me imagino que esto requiere mucho trabajo. Mira lo que va a pasar. Mira lo que viene, pasa, mira, está poniendo azúcar con aceite. Me imagino que ahí lo va a mezclar con aceite. Guau. Quedó, quedaron bien. Se está visitando todo el colguesito que quedó. Aquí va de nuevo. Qué interesante. Aquí viene lo mejor. que empieza a echar azúcar con aceite. Se empieza a hacer una espuma. Empieza a echar más aceite. Ahí viene el número bueno. Mezcla, mezcla, mezcla. Mira cómo se hace. Se hace. Se hace como espumoso. Guau. Se parece a, sí, se parece mucho a este pero me gusta. Me refiero perfectamente la receta. Como lo que nos gusta acá en Estados Unidos. Estos son los favoritos luces que le gustan a todos los americanos. Tiene su propia regla Lo tiene para Cortarlos a pedacitos Me imagino que los está cortando Chiquitos Porque normalmente en Estados Unidos Nos duelen con un cuadro chiquito Un cuadro tan chiquito Va a empezar del otro lado Haciendo lo mismo Luchándolos a pedacitos Mira lo que viene a lo siguiente Mira lo que está poniendo Un cuadro grande Pero me imagino que los mucho a pedacitos Cuando la gente lo vaya a abrir Va a llegar a un pedacito chiquito Qué interesante Perfectos cuadros Los meten bols para vender Listo para vender Un pedacito Me imagino que está carecitos De diferentes sabores Así es En Estados Unidos tiene muchos sabores Gracias por ver el video